TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. Después de haberse obligados a suspenderla, este año los vecinos del sector Paglimo volvieron a realizar su tradicional fiesta del arándano, evento costumbrista que en esta nueva versión se celebró en grande, ya que por primera vez contó con el apoyo y financiamiento del gobierno regional de O'Higgins, lo que permitió recibir de forma impecable a los visitantes. Así lo aseguró el alcalde de la comuna, Cristian Salina. Estamos felices porque después de dos años hemos podido volver a celebrar la fiesta del arándano en Paglimo. Celebración que lleva adelante una agrupación comunitaria de acá del sector que se denomina Comité de Productores de Arándanos y Rescate de Tradiciones de Paglimo y que lleva adelante, se llama de 10 años, esta hermosa fiesta. Particularmente felices porque este año pudimos lograr a través del gobierno regional justamente un financiamiento importante para esta fiesta que ustedes han visto que ha sido un cambio significativo en cuanto a la producción, básicamente, con todo el docento, con amplificación, con la producción en general y que nos permite poner esta fiesta en lo alto a nivel regional. Esta es una celebración que nace desde la gente, eso es lo que más nos atrae de esta fiesta y además que es una fiesta realmente costumbrista. Ustedes pueden ver acá lo que significa la oferta gastronómica, artesanía, etcétera, que hay acá y que es efectivamente tradicional junto con la tía que llegó a suelta. Y efectivamente, hace unos mes y medio, dos meses atrás, el gobierno regional se comunicó con nosotros, después de las gestiones que hicimos ahí, nos ofrecieron esta posibilidad y la tomamos rápidamente. Agradezco mucho al equipo municipal por la rapidez de poder gestionar esto y agradezco también del gobierno regional, de don Pablo Silva particularmente, por la voluntad de disponer recursos para las fiestas como esta. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente.